Hola, bienvenidos a Cayetano en Medios. Soy Alberto Guerra García, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y estaré compartiendo con ustedes las noticias más resaltantes de nuestra universidad. El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la doctora Carla González, profesora principal de nuestra universidad, investigadora destacada del Laboratorio de Endocrinología y Reproducción, y también conductora del programa Soy Cayetano, fue homenajeada por su valioso aporte a la investigación sobre las propiedades biológicas de la maca. La doctora González recibió el reconocimiento de manos de la Presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, en un acto desarrollado en el Gran Teatro Nacional en San Borja, junto a otras líderes de diferentes campos de acción. Por otro lado, en una ceremonia desarrollada en el Hotel Sheraton, el Consejo Directivo Regional Lima Callao del Colegio de Psicólogos del Perú, reconoció la trayectoria de destacadas docentes de nuestra Facultad de Psicología. La magíster Geraldín Salazar, secretaria general de nuestra universidad. La doctora Dani Araujo, coordinadora del doctorado en Psicología y conductora del programa Cayetana Mente. La magíster Melania Gutiérrez, secretaria académica de las Facultades Integradas de Salud Pública y Administración, de Educación y de Psicología. La magíster Esther Yaya, directora de la carrera de Psicología. La magíster Cecilia Castro, jefa del Departamento de Psicología. Y la magíster Patricia Iparraguirre, coordinadora de la maestría en comportamiento en las organizaciones de Cayetana Heredia. Nuestra universidad se enorgullece por este reconocimiento a sus docentes, cuyo compromiso va más allá de las aulas, en el ámbito institucional y en el de la proyección social. Felicitaciones por este merecido reconocimiento. Nuestra maestría en propiedad intelectual, con mención en derecho farmacéutico, culminó sus actividades de este semestre académico, el sábado 2 de marzo, con una exitosa conferencia magistral que exploró las fronteras de la regulación y la tecnología en América Latina. La conferencia contó con la participación de dos expertas internacionales. Cecilia Stalhul, de México, quien analizó las terapias genéticas y celulares, profundizando en la regulación en México y las tendencias globales. Y Ana Andrés, de Argentina, quien abordó las nuevas tecnologías y los desafíos regulatorios y éticos en salud digital. La actividad fue organizada por la doctora Maritza Reategui, directora de la maestría, y los egresados de este programa participaron activamente en la conferencia, destacando su preparación para abordar los retos emergentes en estos campos de vanguardia. Cayetano Heredia agradece a las ponentes y a los participantes por su contribución y reafirma su compromiso con la excelencia educativa y la formación integral de sus estudiantes. El 8 de marzo se llevó a cabo la inauguración de un nuevo centro de simulación en el campus central de San Martín de Porres de nuestra universidad. Este centro está equipado con tecnología de vanguardia, que permitirá a nuestros estudiantes sumergirse en escenarios clínicos realistas y desafiantes. Desde simulaciones de emergencias médicas hasta procedimientos quirúrgicos simulados, este centro proporciona un entorno seguro y controlado para practicar y perfeccionar habilidades críticas sin poner en riesgo la seguridad de los pacientes. El centro cuenta con simuladores de última generación y tecnología innovadora y ya está siendo utilizado por nuestros docentes, que son instructores certificados en simulación. A continuación, escuchemos la declaración del doctor Enrique Castañeda, rector de nuestra universidad. Yo creo que soy convencido de que la simulación es un elemento muy importante en la formación. He podido recorrer diversas instituciones donde la formación por competencias lo utilizan mucho en la parte de simulación, donde le da no solamente el entrenamiento, las habilidades necesarias para la práctica profesional, sino la evaluación de competencias. Este flamante centro de simulación se suma a los ya existentes en nuestra institución, lo cual refleja el compromiso de nuestra institución con la excelencia académica, la atención médica de calidad y especialmente la seguridad del paciente. Además, en tanto la simulación clínica no solo es el aspecto físico y tecnológico, Cayetano Heredia viene actualizando la formación del profesorado, que es el mejor recurso que tiene la universidad para el aprendizaje de nuestros alumnos y que nos distingue de otras instituciones. En una entrevista con Radio Exitosa, el doctor Leslie Soto, egresado, médico internista e infectólogo de Cayetano Heredia, indicó que el fenómeno del niño viene teniendo un impacto significativo en la propagación del dengue. Agregó que se deben fortalecer las estrategias de prevención y promover una mayor colaboración entre el Ministerio de Salud y las autoridades regionales para combatir eficazmente la propagación de la enfermedad. A continuación, los dejamos con lo mejor de la entrevista. Sí, ahí hay varias explicaciones. La primera, que si alguien me decía a mí, en Perú, ¿dónde hay dengue? Yo decía claramente, selva peruana, costa peruana, que es tumbes, piura y toda la selva. El año pasado, con el fenómeno del Yaku, todas las regiones del país, todas mostraron y reportaron casos de dengue. Entonces, para este año, era obvio que si tenemos el fenómeno del niño, y si todo el país tenía casos, la cantidad de casos iba a ser mayor. Por lógica, nada más. Porque tenemos más área ya comprometida. Entonces, si bien es cierto que el Ministerio de Salud es quien lidera y es quien manda todos los planes de trabajo, los gobiernos regionales también deben trabajar, cosa que no hacen nada. Los colegios médicos de cada lugar, cuando quieren concertar con los gobiernos regionales, a veces no los atienden, o no van, o no los escuchan, porque desafortunadamente no encuentran un grupo de expertos. Por ejemplo, ahora, la Sociedad Peruana de Enfermedades Tropicales, por ejemplo, se ha manifestado porque hay mucha gente que está promocionando ivermectina, promocionando ivermectina, promocionando antibióticos, sí, están promocionándolos, como manejo del dengue, y eso es falso, el dengue es un virus, no hay un antiviral actualmente para el dengue, y el manejo es manejo de soporte, que es hidratación, y los síntomas se van manejando con sintomáticos. Primero que nada, eliminar todos los inservibles que están alrededor de las casas, porque cuando llueve, ahí se almacena el agua. Hay ciertas bacterias que se meten a los zancudos, que los sueltan y evitan que el dengue dentro del zancudo pueda desarrollarse. Entonces, tenemos ahí futuras labras que no van a tener nada. Existen algunas sustancias que se pueden colocar en los recipientes para eliminar las larvas. Entonces, hay varias alternativas que se pueden hacer. Eso que se llaman los abatas, me parece, ¿no? Ajá, algo así. Para controlar los recipientes de acumulación de agua, que a veces es inevitable, porque la gente, bueno, los que tienen piscina, pero también la gente que tiene baldes, algunos bidones de agua para proveerse del líquido de elementos, porque no tienen un servicio constante y permanente. Ahí, por ejemplo, se puede trabajar eso y entonces no hacemos que ese lugar sea un criadero de zancudos. El día de hoy nos acompaña el doctor Gustavo González Rejifo para conversar sobre las guías de definición de anemia que acaba de emitir la Organización Mundial de la Salud. El doctor González es autor de dos importantes libros en el tema y un destacado investigador, profesor principal de la Facultad de Ciencias y ex-rector también de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor. Queremos entender esto. La Organización Mundial de la Salud ha emitido unas nuevas guías que modifican el punto, ¿no es cierto?, los puntos en los cuales se define anemia. Así es. Seguramente ahora nos va a conversar. Pero esto tiene además otras implicancias sobre la altura en nuestro país y sobre el manejo que se da como política de salud pública. Cuéntenos, por favor. Así es. La Organización Mundial de la Salud por primera vez comienza a abordar el tema de anemia a nivel mundial el año 1959 cuando publica un reporte de expertos sobre anemia por deficiencia de hierro. Y es ahí donde determinan los parámetros referenciales de normalidad y a partir de qué valor podría ser considerado como anemia para diferentes edades, por sexo y por la gestación. El año 1968 ya tiene una segunda reunión tratando de consolidar la información y a través de otro grupo de expertos ya logran colocar los valores de normalidad en la cual, por ejemplo, los niños de 6 a 59 meses la anemia se clasifica cuando tienen menos de 11 gramos por decilitro de hemoglobina. Luego, en el año 89, la CDC Atlanta manifiesta que hay una ecuación para corregir por la altura. Ya la OMS lo había manifestado desde el año 58, 59, pero era una medida única arbitraria. A partir del año 89 ya se determinan valores por cada nivel de altitud, un ajuste por la altura. Y es así de que la OMS definía que para diagnosticar anemia tenía que tomar en cuenta a qué nivel de altitud estaba y si el niño tenía de 5, de 6 a 59 meses, si tenía menos de 11 gramos de hemoglobina por decilitro. Sin embargo, muchos trabajos comenzaron a cuestionar de que si realmente debería ser un valor único de 6 meses a 59 meses porque normalmente la hemoglobina, que al nacer el niño nace con hemoglobina alta y luego la destruye, es la hemoglobina fetal y va formándose hemoglobina adulta, postnatal. Y esa hemoglobina al caer normalmente puede caer por debajo de 11 gramos y se consideraba como anémico sin necesariamente serlo. Entonces, esto determinó de que existieran muchos estudios cuestionando estas recomendaciones y sugiriendo una revisión. Igualmente, en lo que concerne a la altura, nuestros estudios ya más o menos 15 años, que hicimos acá en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nos dio luces de que el factor de corrección no era correcto, que no debería corregirse la hemoglobina por la altura, porque en primer lugar, las poblaciones de altura, a pesar de estar a una misma altura, pueden tener diferentes niveles de hemoglobina. Por ejemplo, en Puno está más adaptado, su hemoglobina es más baja que en el centro. Y, sin embargo, cuando yo hago el factor de corrección que es único, los de Puno salían perjudicados porque les bajaba más la hemoglobina y caían siempre en el rango de anemia. Por eso ustedes habrán escuchado durante muchos años, uno tiene 70% de anemia y no mejoran. Bueno, este problema es universal. En todos los países donde se ha estudiado, particularmente en los países de desarrollo medio o bajo, la tasa de anemia mundial oscila entre el 40%, o sea, no baja. Y cuando hay un valor de 40% de una enfermedad en una población, el criterio de la OMS es considerarlo un problema grave de salud pública. Y cuando hay un problema grave de salud pública, significa que hay que hacer una intervención a toda la población. Es por eso que se determina, y acá se hace, que a todos los niños de 6 a 59 meses, ya las gestantes, sean o no sean anémicos, se les suplementa con hierro. Entonces, ahí entró otra preocupación, de que muchos estudios decían que las personas que no necesitaban hierro y recibían exceso en hierro, podían tener una sobrecarga de hierro en los tejidos y tener un daño en la vida futura. Claro. Entonces, porque el hierro es fundamental para la vida, es necesario, indispensable, pero en exceso también es dañino, genera estrés oxidativo, oxidación en la célula y inflamación. Y ambos pueden producir daños, como por ejemplo, hígado graso no alcohólico, puede producir diabetes mellitus, síndrome metabólico, problemas cardiovasculares y hasta enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. O sea, claramente podría ser un problema estar dándole hierro, digamos, a todo el mundo. Al que no necesita, sobre todo. El otro problema es que si yo, como acá se mide, y en mucha parte del mundo, también no es culpa solo de Perú, se mide solo la hemoglobina, la hemoglobina me dice cuántos glóbulos rojos puedo tener, pero no me dice cuál es la causa, así que está baja. Si yo tengo anemia, la anemia puede ser por deficiencia de hierro, puede ser una anemia inflamatoria, una hemoglobinopatía, una deficiencia de vitamina A, del zinc, de la vitamina C, vitamina B12, B9, es decir, pueden haber diferentes causas. Pero como la más frecuente, según la OMS, era la deficiencia de hierro, es que se hizo universal, bueno, vamos a suplementar con hierro a todas las poblaciones. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué ha determinado eso? Que la OMS comenzara a hacer revisiones y muchas discusiones, incluso iba a hacer una reunión en Perú el año 2020 sobre los puntos de corte de anemia en la altura, y nos invitaron incluso, pero se tuvo que hacer virtual por el problema de la pandemia. Bueno, y al final de todas estas discusiones, porque la OMS se demora mucho para tener seguridad de que lo que cambia está bien, han logrado cambiar los puntos de corte, de tal manera que de 6 a 23 meses ha reducido, ya no es 11 gramos el punto de corte para anemia, sino 10.5, o sea, 0.5. Y en la altura, se ha modificado también por nivel de altura usando otra ecuación, ya no la que se tenía, sino una nueva ecuación. Dos modificaciones, por edad y por altura. Y por altura. Eso que determina, que por ejemplo en Puno, nosotros hemos analizado nuestros propios datos, que si de 6 a 23 meses yo tengo en la población 73% de anemia, por la corrección antigua, con la actual corrección, solo tendría 27%. ¡Wow! De 70 y tantos a 27%. Quiere decir que sin hacer nada, he bajado la anemia en 40 puntos, lo que no se ha logrado en 20 años. Y parece una política pública mágica. Mágica, ciertamente. En Lima, que está más o menos, de los datos que hemos analizado, 36% tiene 23% con la modificación actual. Entonces, este es un aspecto importante, porque, ¿qué nos está diciendo? Son varias cosas, ¿no? Uno, que no debemos suplementar a todos los casos que tienen anemia y que no tienen anemia con suplemento de hierro. En primer lugar, porque no hay 40% ahora en la población global. Debe estar en 23, 24% para todo el país. Claro. Y eso, pues, debería ser una política que el Ministerio de Salud debe inmediatamente comenzar a analizar para modificarla. Claro. Sin embargo, tenemos la ENDES, la encuesta que hace Nacional, que ha sido 2023, cuyos datos han sido liberados hace poco, y no se está considerando esto. Sí, eso es lo que llama profundamente la atención. El día de hoy ha salido la noticia de ENDES en los medios de comunicación, y qué es lo que dicen, ¿no? Con tremendos titulares. La anemia ha aumentado en 15 regiones. La anemia en Pune es 70%. La anemia en Lima Metropolitana es 36%. Es decir, estamos generando una sensación de que estamos mal, y cuando lo que debieron hacer es no sacar esta información, sino corregir con los datos actuales. Usar los nuevos puntos de corte. Para eso se han creado. Pero yo no he escuchado en ningún diario que hablen sobre esta nueva guía de la OMS. Claro. Cuando es lo que deberían decir, bueno, vamos ahora a trabajar eso, que las universidades de traje, los científicos, las fuentes del Estado, el ENDES, el INS. Claro. Y eso es lo que teníamos que hacer para ver cuál es nuestra realidad, y no, pues sale esta noticia que realmente llama la atención. Claro, claro. Porque si no estamos usando mal la información disponible, y se están tomando mal decisiones que afectan a todos los peruanos. Así es, así es. Las medidas que estamos haciendo es que vamos a darle más hierro a todos cuando realmente no es así. Cuando muy probablemente la mayor parte de ellos no necesitan hierro. Así es. Claro. O sea, tiene enormes implicancias para todo, para la ciencia, para la salud pública. Así es. Muchas gracias, doctor, por esto. ¿Qué se viene? ¿Qué podemos hacer al respecto? Digamos, por ejemplo, esto, decir en voz alta este tema, nuestras autoridades deberían reaccionar con ello y preparar nueva información para el público. Sí, yo creo que esto es importante. Lo que está haciendo la Universidad Cayetana Heredia es tomar acción sobre algo que es producto de la investigación. O sea, la investigación decía esta es la vía por la que debemos circular. Sin embargo, muchos de los asesores de los ministerios no hacían caso. Claro. Pensaban que el problema era adherencia y en eso se cerraban ciegamente. O sea, adherencia, para explicarlo, digamos, le echábamos la culpa a las personas de que no querían tomar hierro. Yo les daba hierro y no lo querías tomar. Y si lo tomaban, probablemente igual, dudábamos de las cosas. Así es. Así es. Entonces, y se han hecho campañas masivas de intervención estricta y el problema sigue siendo el mismo. O sea, como dice ahora, usando el criterio antiguo sigue aumentando la anemia. Pero entonces, realmente creo que es necesario que las instituciones, los centros de investigación, las entidades del Estado se pongan a trabajar con la información. La información está ahí para reanalizar todo lo que se ha hecho. Claro. Porque es información global, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Pero es responsabilidad de nuestras autoridades, de nuestro sistema de salud y también de los colegios y todo. Pues, usar esa información para, digamos, tomar medidas que son las que necesitamos y no las que, las que se piensa que se necesitan. Así es. Así es. Porque ya son recomendaciones de la OMS. Cuando nosotros decíamos antes, no corrijan el punto de corte, no, no se puede hacer porque la OMS dice. Y ahora que la OMS dice, no, no le estamos haciendo mucho. No se escucha. Claro, claro. Pues, doctor, felicitaciones porque creo que es un punto bastante relevante para nuestro país. La anemia es un problema y creo que nuestra contribución, la universidad, el trabajo de ustedes va a ayudar a que se hagan las cosas bien. También evitar el manoseo político que pueda haber en un tema como este y sobre todo para conocer cuál es la realidad o lo más cercano a la realidad porque, digamos, de setenta y tantos por ciento por un punto de corte que cambia, tener una cifra de 27% es notable el cambio. Claro. Y esto también hay que resaltar la importancia de la investigación científica para el beneficio de la sociedad. O sea, nosotros debemos dar las políticas adecuadas en función de lo que las evidencias científicas nos indican. si estamos viendo que la evidencia apunta hacia que no hay el problema en la magnitud que se decía, entonces debemos de alguna manera escuchar y ver por ese lado que lo pudieron haber hecho alternativamente junto con este problema de la adherencia que según ellos no era la razón por el cual no bajaba la anemia. Entonces, ahora pues se determina que efectivamente la ciencia tuvo la razón y que lo real no era lo que se veía. Claro. Pues era plausibilidad científica. Claro. Doctor, como para ir terminando, en este tema ¿qué se viene? Ustedes están seguramente preparando alguna investigación, preparando difusión de los resultados. ¿Qué nos puede contar? Así es, estamos escribiendo, vamos a escribir una carta para la revista Acta Herediana, estamos también a través de la Academia Nacional de Medicina, vamos a generar un pronunciamiento. ¿Verdad? Usted sabe, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Un pronunciamiento, sí, para poner pues ya en conocimiento público la existencia de estas nuevas normas y que es necesario se difunda lo más posible. Claro. Quizás a los divulgadores científicos, a los periodistas tienen una responsabilidad en ello. Bastante responsabilidad, así como sacan hoy día la anemia, es un gran problema, entonces igual deberían sacar mañana, la OMS ha modificado y eso debería hacer que modifiquemos nuestras cifras. Claro, claro. Sinceremos nuestras cifras. Claro. Doctor, muchas gracias por estar aquí, felicitaciones nuevamente, siempre es un gusto y siempre aprendiendo con usted. Bien. Gracias. Gracias. Nos vemos. Y bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de despedirme quiero invitarles a que visiten la página web de nuestro canal www.cayetano.plus Ahí encuentran todos los episodios de nuestros ocho programas y también nos pueden escuchar en Spotify. Búsquennos como Universidad Peruana Cayetano Eregue. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo más información sobre nuestra universidad. y y y y y Gracias por ver el video.